La próxima canción es una canción ya que estamos hablando de raíces y de mis antepasados. No puedo dejar de hablar de mis raíces sin hablar de Armenia. Mi apellido, Borajian, todo lo que termina con Ian es armenio. Entonces, no sé si conocéis la historia de Armenia. Armenia, el primer genocidio del siglo XX fue con Armenia. Un millón y medio de armenios fueron asesinados por Turquía. Y después de más de 100 años, Armenia otra vez está volviendo a ser atacada por Azerbaiyán, Turquía, porque quieren un paso, en fin. Por cuestiones de dinero, de política, cuestiones económicas. Por cuestiones económicas, asesinó a la gente. Así que voy a cantar ahora una canción muy bonita armenia que se llama Losing Ye Love, que quiere decir, es una canción que habla de la luna. Es muy bonita, todo el tiempo habla de la luna. Entonces, esta canción ahora mismo va en homenaje, porque hoy mismo está habiendo una manifestación en favor de la paz. Así que va para estos antepasados. Luzi el afén zariz, zaripar ser gadariz, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!